tu conejo es muy miedoso quieres ganarte la confianza de tu conejo pero no sabes cómo pues hoy te voy a enseñar de cómo ganar la confianza de tu conejo o cómo hacer para que tu conejo te quiera pero antes voy a invitarte a suscribirte a nuestro canal si eres nuevo o nueva y si eres parte de nuestra familia te invito a compartir este vídeo para que muchas personas lo puedan ver y ayudemos así a más ahora sí sin nada más que decirle hablemos lo primero que tienes que hacer es pasar tiempo con tu conejo ya sea en tus días libres en tus horas libres para que para que tu conejo te pueda reconocer ya lo segundo sería es que le des cada vez que estés con él le des un premio ya sea unas galletitas de de premium para conejos o platanitos es lo que más le va a encantar a los conejitos pero dale en vez en cuando no seguidamente ya y vas a ver que poco a poco se va a ir ganando la confianza de ti hasta le va a encantar cada vez que le veas y bueno lo tercero sería o no sería mejor la recomendación es que no los digues no estés cargando a tu conejo no estés manipulando molestando le haciéndole enfadar si esa es mi recomendación porque si tú haces eso que lo agarra la colita lo cargas lo molestas el conejo se va a enfadar y ni siquiera te va a querer hacer caso dale su tiempo dale su espacio ya que él poco a poco va a ir acercándose a ti bueno creo que con eso ya te dije más de tres como que no lo cargas porque yo no le gustan la altura otro sería que no le enfades si tú le vas a estar enfadando agarrando su cuerpito molestando la colita estar ahí ahí no le va a gustar se va a correr y por último te había dicho que dale su espacio que si tú ves a tu conejito relajado déjalo ahí si tú ves que tu conejito está feliz correteando déjalo ahí dale su espacio ya saber que poco a poco se va a venir acercando a ti te va a reconocer y verás que se va a ganar la confianza y bueno el otro sería es que no hagas ruido no les gusten los golpes fuertes si tú haces eso el conejito se te va a ir mejor dicho se va a correr de ti ellos son conejitos muy miedosos muy asustadizos hay que tener mucha preocupación en eso no tienes que estar haciendo ruidos fuertes ni golpes fuertes en delante de ellos ya por favor y bueno lo último sería que tengas mucha paciencia para ellos sí porque ustedes saben que los conejitos son animales de presa es por eso que son bien miedosos la gran mayoría no es igual que un perro o un gato que se adaptan rápidamente o se cariña rápidamente a ti ellos no poco a poco van a ir acercándose a ti conforme vas dándole platanito vas acercándote a ellos no hostigando acercándote de poco en poco vas a ver que poco a poco ellos van a ir reconociendo te te van a querer te van a lambert más adelante van a querer comer junto contigo mira cómo lo estoy haciendo yo así mire sin miedo van a tener hay que tener mucha paciencia para ellos por favor si quieres tener un conejito hazlo por amor sí por amor a ellos así como yo lo tengo por amor aquí a mis conejitos adorables y bueno espero que te haya gustado este vídeo y te haya informado muchas gracias si quieres que te mande un saludo escríbenos en el comentario unas vibras muy motivadoras para así saludarte en un próximo vídeo bye bye ah 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.